King of Fighters All-Stars en un minuto, ¡sí! Primero que nada chavales, déjenme decirles que este juego me está encantando a mí en lo personal y pues por eso estoy haciendo este video. Y bueno, también llevo varias horas jugándolo y pues este juego está lleno de nostalgia. O sea, si tú eras de la época, así como yo, cuando nos mandaban por las tortillas y nos pasábamos al arcade, a las maquinitas, a jugar pues King of Fighters, cualquiera de sus versiones, 98, 99, 2000, la Plus, la Extra, bueno, tantas versiones que había de King of Fighters que la verdad pues me llena de nostalgia, hace que se me caiga una lagrimita aquí del ojo cada vez que recuerdo eso y bueno, pues por eso me llamó mucho la atención este juego y lo descargué pues en el día de su estreno, ¿no? Y pues más aparte dieron un montón de recompensas por haberte preregistrado y pues con eso también te atrapan bastante, ¿no? Pero dejando eso de lado, déjenme decirles que este juego visualmente es muy atrayente. O sea, tiene una interfaz bastante pulida, tiene un montón de personajes de la King of Fighters para escoger. O sea, este juego nos promete que nos va a embarcar en una aventura desde la King of Fighters 94 hasta las King of Fighters más modernas y bueno, con todos los personajes, un montón de waifus. Por cierto, hay waifus. Aquí me encantó que se haya respetado pues este, lo old, la old school por así decirlo porque bueno, por ejemplo, en Mortal Kombat 11 no respetaron eso y pues ahora los personajes los pusieron pues bastante más raros, ¿no? Para mi gusto. A mí me gustaba más cómo se veía Mortal Kombat antes con las chicas súper sexys haciendo sus fatalities y pues ahora ya no es así. Y de hecho aquí en King of Fighters All Stars pues sí se ha mantenido por ejemplo Maes Shiranui con sus trajes clásicos y pues hay un montón de Maes. También hay un montón de Yuris Sakazakis que también sería otra waifu que me gusta un montón. También vemos a Kula por ahí en el tráiler. Así que bueno, pues me está encantando. También otra cosa que se ha respetado en este juego sería pues los movimientos clásicos de los personajes. Tienen sus movimientos que tú utilizabas cuando jugabas en las maquinitas. Solamente que aquí no hay que hacer cientos de combos pues para lograrlos hacer sino que simplemente está hecho pues para que sea más fácil. Y pues justamente ahí estaría el punto malo de este juego o la única cosa que veo mala en este juego. Sería que es demasiado fácil. El juego es demasiado fácil, está hecho como para niños retrasados que no jugaron en su vida aún a King of Fighters porque déjenme decirles que bueno, las maquinitas no eran nada fácil. Tenías que enfrentarte a gente que se viciaba ahí en las maquinitas y que siempre estaba ahí calentando la máquina y que tú tenías que llegar a destrozarlos para quitarles el lugar ahí en la maquinita. Y bueno, ahorita todo es súper fácil. De hecho el juego lo puedes jugar en modo automático, también en semi-automático y pues como les digo, está bastante fácil. Sinceramente yo siento que este juego tiene mucho potencial y bueno, pues tienen que probarlo ustedes mismos para averiguarlo. Y bueno, en resumen, este juego me está pareciendo una maravilla y yo creo que voy a tener bastantes horas de diversión con él. Y por cierto, este video no me lo está patrocinando Netmarble para que hable bien de su juego, diga cosas bonitas de él. Aunque ojo, Netmarble, si quieres patrocinarme y darme waifus en el juego pues yo sería muy feliz, ¿eh? Así que bueno, chavales, espero que les haya gustado el video y hasta la siguiente.